Estamos acá en una asamblea con docentes y estudiantes que nos están pidiendo un poco de explicaciones porque desde la semana pasada nos notificamos que no nos autorizan la apertura de una comisión de artes visuales y de música que funcionaba en el turno mañana desde hacía cuatro años, dejando afuera a docentes que trabajan en ese turno y reduciéndonos a la mitad la cantidad de posibilidades para inscribirse para los estudiantes. Cuando son dos carreras que históricamente siempre han tenido mucha demanda y bueno, este año no fue distinto tampoco. Nosotros teníamos 78 inscriptos en música y 84 en artes visuales porque los teníamos distribuidos en dos comisiones. El tema es que al autorizarnos una sola comisión no podemos tener 80 alumnos, así que tenemos que reducir el cupo a la mitad, 30 o 40 alumnos. El 2 de marzo nos llegó la nota de autorización de apertura de carreras donde ahí ya figuraba una sola comisión. La preocupación por ahí tiene que ver con poder sentarnos a hacer un plan de oferta educativa real y pedagógica que tenga que ver con la demanda también de los estudiantes porque evidentemente si ya no tan tanto es porque hay una demanda. Nosotros estamos teniendo reuniones con el ministerio, con la directora de nivel superior. De parte del equipo directivo estamos haciendo los trámites y las acciones correspondientes como por la vía jerárquica. Esta convocatoria, esta asamblea es de parte de los docentes y bueno, lo que ellos decían hacer movilizándose o reclamando lo acompañaremos. Gracias.